Esta carrera yo la elegí, primero que nada porque es una carrera limpia, que ayuda, que cuida. Pero es una carrera que tiene mucho futuro, que es muy rica, que se pueden hacer muchas cosas, más allá de la energía solar fotovoltaica, trabajamos otros tipos de energía, cuidamos el lugar en donde estamos.